Muy buenas tardes con ustedes, otra vez aquí Daniel Bracamonte reportándoles para la agencia de noticias andina a través de esta transmisión streaming especial en el marco de la cumbre APEC 2016. Siendo las 4.23 de la tarde acaba de arribar al Perú el avión presidencial de Japón, una de las economías que forma parte, que va a participar también en la cumbre APEC 2016. En estos momentos estamos esperando el descenso del líder de la economía de Japón, Shinzo Abe, el primer ministro. Momentos antes de iniciar la transmisión, como podemos ver, se han apostado un gran personal de amigos de la prensa de Japón que están a la espera de que, muy bien, parece que ahí está descendiendo el primer ministro de Japón. Ahí lo vemos, acompañado de su cónyuge. Como todos saben, Japón es una de las tres economías más fuertes y sólidas a nivel mundial, detrás de Estados Unidos y China. Y además es el cuarto país en exportaciones e importaciones a nivel mundial. Uno de sus principales fuertes es la exportación de productos de manufacturados tecnológicos, principalmente electrodomésticos y automóviles. Ahí vemos que se acerca la comitiva de Japón, encabezada por el primer ministro Shinzo Abe. Como todos sabemos, Japón empezó un creciente desarrollo económico luego de la segunda guerra mundial. Fue ahí que empezó su ascenso en la carrera económica. Bien amigos, esta fue la llegada del jefe de la economía de Japón, país más conocido también como el país del sol naciente. Nosotros les tendremos más información a la brevedad. Quédese con nosotros en nuestra plataforma virtual y también a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. Nos vemos muy pronto.